La gloria del Señor Habitará en la tierra La gloria del Señor Habitará en la tierra Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz para su pueblo santo Estalla cerca nuestra salvación Y la gloria del Señor Habitará en la tierra La gloria del Señor Habitará en la tierra La misericordia y la verdad Se encontraron La justicia y la paz Se besaron La fidelidad Brotó en la tierra Y la justicia Vino del cielo La gloria del Señor Habitará en la tierra Cuando el Señor Nos muestre su bondad Nuestra tierra Producirá su fruto La justicia Le abrirá camino Al Señor E irá siguiendo Sus pisadas La gloria del Señor Habitará en la tierra La gloria del Señor La gloria del Señor Habitará en la tierra La gloria del Señor La gloria del Señor Habitará en la tierra